El Centro de Desarrollo Comunitario de Irsayas te invita a que practiques la solidaridad. Para el mutuo apoyo y el trabajo colectivo con el fin de desarrollar actitudes de responsabilidad social. Disfruto ayudando al que lo necesita. Con el metro que mío me medirán. No doy lo que me sobra, doy lo que me hace falta. Gracias por ver el video.